Ay, cosente y de tu, ande te lo viajas a cuervo Bebe el miro y peyo cuenta que tú vendeceba Papeco mi tañaña y saba, tamasa y mape neaba Y ya popejillo y paba, jaupe y el asal Ay, cosente y de tu, ande me in de tu, ande te lo viajas a cuervo Areyúne, cuapu, y sepo onde weka tú Bebe el miro y peyo cuenta que tú vendeceba Ay, cosente y de tu, ande me in de tu, ande te lo viajas a cuervo Ay, cosente y de tu, ande te lo viajas a cuervo Se mo in de puti a, taiko mi in de yehuacá A putu y semo morá, reyá y tu, ande te lo viajas a cuervo A pepebo renoje, bebi min de tu, ande te lo viajas a cuervo Taiko vendela y jupapé, cupé tente se año mi A putu y ante ella y mi, taje se aquí ni japé Terejko bañe mi japé, mosco y cura timi mi Terejko bañe mi japé, me in de tu, ande te lo viajas a cuervo Terejko bañe mi japé, me in de tu, ande me in de tu, ande te lo viajas a cuervo A pepebo renoje, me in de tu, ande te lo viajas a cuervo A pepebo renoje, me in de tu, ande te lo viajas a cuervo Tase la pende la tape, aguaje en huevo y rape, ta upen de irete Despierta que a tu puerta te ruego de rodilla Con lumbre de la cumbre, nocturna de cristal Con una clara luna, que besan tus mejillas Y argenta mi sedienta, visita musical Mi ensueño de arribeño, me dicen que tus labios Con mieles de claveles, mi vida endulzará Que distancia de guiancia, febril tus dedos labios Ponarte por amarte, mi frente rozará Alivia con tu tibia, caricia salvadora Mi pena flor morena, de mágica virtud A un premio a mi bohemio, de estelo que te llora Y amarga noche larga, mi triste juventud De enojos por tus ojos, que son cual pasionarias Te invito niña al rito, sublime del amor Lucero, hechicero, luz negra luminaria Con luces siempre dulce, alumbra en mi clamor Con luces siempre dulce, alumbra en mi clamor Ajá, pues te voy a escribir, a la elegida estrella A esa niña reciena, puerto girada por ti Y antes ayer, de aquí a unos tiempitos Ajá, evaná, pa delito, ajá, tú, nesé, triboté Soy un pájaro arrinceño Que así nomás no se agarra Aquí en Puerto Irala, ayúta sepe tope Hoy me cae a la mollete Y por la verdad, ayúta, se graciera Ante a mi futana, ayúta, 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 ayúta Una mamia serenata Te sorprenderá, te sorprenderá soñando Algún bohemio cantando Que baila el recibir Un peor que pensa a mí De esta expresión dejada Con prima y merayara De tu, a tu y per mi A Dios ya llega mi hora Amo a gente porque es amigo No soy ni un atrevido Amo morante y chupé Alguna vez tal vez Vené familia rumbo esa A esa niña mimada A el huminte se abre Amo morante y chupé Niña hermosa, dulce dueño Consuelo de mi quebranto Escuché a mi tierno canto Sin despertar de tu sueño Vengo al pie de tu ventana Acariciar tus oídos Con los canticos sentido De una pasión soberana Con los canticos sentido Con los canticos sentido De una pasión soberana No despiertas y entre tanto Le arrullas el este color Que sus canciones de oro Son mejores que mi campo Duele y me sí Pero entre sueños Siga farosa escuchando El canto sonoro y blando En que mis ansias te enseño El canto sonoro y blando En que mis ansias te enseño No temas si estás temiendo Nadie escucha a los receles Hasta lirios y los claveles En el campo están durmiendo Y solo susurro al viento Que viene de la floresta Pero que el viento me presta Para mi canto su acento Pero que el viento me presta Para mi canto su acento Piensaría en tu destino Cuando venga la mañana Encuentras en tu ventana Adoran 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 Mi palida existencia Se agota mentalmente de un cálido quebranto sea Navajapé por eso oíle mi canto más doliente al venza que los fiersos han de pocaño toité y guiándolo chiquita aquí con el perverso es dentro del olvido vestigios que horripilan mi musa y mi estro sublima en mi mente mi magua de por él ya sola con mis penas transito en lo desierto buscando sitio frío hasta el ejangua y con dolientes viejas a las aves despiertos mis viejas compañeras me pones de allá con que pesar de nuevo las horas despiertas recuerdos indelentes sacame baile a ti y tú allá en la selva cantando a tus madridas ignoras las angustias que lloran en el mundo porque eres ingrato conmigo compañero porque me dejas fuera para vivir a ti para vivir a ti ¿y tú allá en la selva? por tu esquiva injusta de mi paraguay maldigo mi destino y mi maldita suerte con ella voy cruzando la prima batata Más tú oigas entonces la voz de la docente La llé por los desiertos Guaracú Hoy queriré La llé por los desiertos 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 El tierno acento La llé por los desiertos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con tu cariño debido a pasión, dejaste milas de fértil, de amar y amar. Con tu cariño debido a pasión, dejaste milas de fértil, de amar y amar. Con tu cariño debido a pasión, dejaste milas de fértil, de amar y amar. La brisa del Paraná, besa tu loma clavel, a tu virgen de Itapúa, que adora el guaraní fiel. Distanta añoró tu selva, mi lejana encarnación, el día que a ti yo vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque momé, a cantarte voy, y tapó apunté, mi cual me inundé. A la reseda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, en poste un amor, mi madre dejé sumida al dolor. Llena de aflicción, voy a recordar y quiero regresar a ti, encarnación. Alondra feliz, aún la libertad de tu corazón no mató el amor. Por eso a llorar, ebrio de dolor, tú me niegas más, frutrinos de miel. Vente a darme ya con tus bellas alas, su celestial soplo salvador. Abel de beber, que sueña ganar, tu triste sol salve, alegrina y fiel. Mi alada dirá, vestirte canona, alivia tu sel y mi cruel orfanda. Mi alma en sus versos, piedad implora, lo hermoso no debe tener maldad. Sangra agonizante, mi pobre espíritu, al no saber de tu aulea voz. Es almibarada y acariciante afirmación de un puro querer. Tú eres el camino de una gloria que alcanzaré no luego los dos. Y ya no seré el sol sanzoritario que vive siempre en su padecer. Del cariño tuyo estoy sediendo, como lo atestigo esta noche azul. Alondra feliz, canta un juramento, será un paraíso a mi juventud. Con un tierno sí de tu dulce pico al ligero ser y curarás mi mal. Iremos al nido que construí para nuestra unión llena de esplendor. No habrá más belleza a los oídos que nuestro canto primaveral. Ni se romperá nuestra bien feliz cadena de oro del hondo amor. En vuelo lucial de almas gemelas, bajo milagrosa lluvia floral. Vámonos cantando si tú la velas en pos de una nueva luz aurora. Vámonos cantando si tú la velas en pos de una nueva luz aurora. Vámonos cantando si tú la velas en pos de una nueva luz aurora. Vámonos cantando si tú la velas en pos de una nueva luz aurora. ¡Vámonos cantando! No habrá más belleza en pos de una nueva luz aurora. ¡Gracias! Música 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 Flores, orientes, lirios del campo y marcecine Si el lirio mime, ese poeno y tabiré Siempre implorando lo deseado, lo impusible Y es por eso que alguien me llama, voy a cantar Mi vida enferma como el muriente sol del ocaso Ya no me sobra la esperanza, ningún retazo Con nuestros ojos, con nuestra risa y nuestro aliento Y cantos por antes, coiamos arañes por pano Mi débil ala sería entonces el manso viento Ven de pechuma, te mongueran, coche el corazón ¡Gracias! 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 Música 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 Yo dejo que los caminos Música 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 Música